Hola, bienvenida, bienvenido a El Más Bienestar Holístico. Bueno, pues hoy con la novedad de que voy a hacer dos concursos rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos, que ya conoces, que son estos de acá, apenas que se llegue a distinguir, pero bueno, y al igual eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos y para el segundo lugar de los concursos van a ser tres CDs, cada uno con una meditación, uno con la meditación con el arcángel Miguel, otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente o el objetivo es el siguiente, conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. Para una parte del concurso va a ser, ahora más bien estar holístico, y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas, para RenéArte.com o RenéPintura, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes ganar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos y al segundo lugar demandarles desde México, en cualquier parte del mundo que se encuentre, sea en México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, demandarte si ganaste el set de cartas o los CDs, de acuerdo a lo que hayas ganado, ¿no? Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video en la línea y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes, obviamente, el canal de YouTube y haz de cuenta que tú eres Ana y se lo vas a recomendar, por decir algo, a Roberto. Entonces, le vas a recomendar a Roberto, Roberto se va a suscribir al canal de YouTube y abajo de donde se pueden poner los comentarios, va a decir, hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomendó Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habremos usuarios que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad de que si tú sabes, Ana, que tú recomendaste y que Roberto se suscribio, entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme, oye, mira, mi perfil en Facebook es tal, con la liga, por favor, no solo el nombre, para que sea más fácil encontrarlo. Este, y en Instagram es tal, y en tal es tal, ¿no? Para que yo sepa, ok, todos estos perfiles es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó a Roberto, que me escribió y se suscribió. Suena un poco complicado, pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales, porque si nada más le das compartir o le das like, agradezco que lo hagas, pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal. Aparte de la suscripción del canal de YouTube, también va a ser la página que tengo en Facebook. En el caso de Ana más bien estar holístico, bueno, así se llama la página en Facebook, las personas que le hayan dado like a la página, no a los videos, por favor. Entonces, es la misma dinámica, se pueden enviar mensajes a través de esa página. Igual decir, oye, mira, yo, Roberto, me suscribí a tu página porque me la recomendó Ana, y con el perfil de Ana, ¿no? Entonces, yo sé, ok, Ana, ya me recomendó en YouTube, me recomendó en Facebook, me recomendó en tales lugares, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti, que vaya incrementando, bueno, la persona que más suscriptores haya ganado, pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018. Ahora bien, si tú, la base o la condición es de que tú, Ana, en este caso, como en el ejemplo, estés suscrita en la página de Ana más bien estar holístico, o también es suscrita en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si aparte dijiste, oye, yo ya compré el libro Canalizando a los Ángeles, bueno, esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea en la que estés y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado, si ya tienes el libro. Si vas a comprar el libro, es la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, si pides el libro a través de Amazon, va a ser, oye, mira, ya pedí el libro a través de Amazon, y va a ser una captura de imagen de la compra que conseguiste el libro. El libro vale por 10 suscriptores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la dinámica de Ana más bien estar holístico. Y para la pintura, tengo en Facebook a René Art o René Pintura, no sé cómo lo vas a encontrar, uno es el número de usuario y el otro es el de la página. Entonces, bueno, eso es en Facebook. En Instagram me vas a encontrar como René Artemex. Entonces, igual, puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir, oye, yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendé a fulanita de tal, y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó, entonces, bueno, igual, ¿no? Esa va a ser la dinámica. Se vale que compartas también este video. Este, y a través de compartir el video, tú abajo en los comentarios pongas, oye, yo compartí tu video y a través de este compartir se suscribió Roberto. Y obviamente Roberto también va a escribir, oye, yo me suscribí a tu canal y también estoy participando. Entonces, así yo puedo acotejar quién realmente se suscribió y quién está realmente participando, no nada más que le haya dado like. O sea, esos son realmente los suscriptores efectivos, ¿no? Y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir las cartas? Y la finalidad de las cartas y de los videos, pues, es para empoderarte. Desgraciadamente no encontré una editorial que promoviera las cartas y las quisiera editar. Y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas. Esta fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos. Y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentre tanto nada más bienestar holístico como las pinturas. Aparte de Facebook en la pintura tengo mi página que es renearte.com Ahí también la persona que haya por decir algo Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto Entonces Roberto entra a la página de renearte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir, oye, me gustó tu página de pintura y pues ya la vengo, ¿no? Esa es una opción. O también ahí están las redes sociales a través de las cuales puedes seguirme. Entonces, bueno, ahí también puedo acotejar Ok, en renearte fueron tales personas las que te recomendaron y realmente entraron a la página para verlo. Entonces, bueno, yo me comprometo como decía desde un principio a mandar van a ser en este caso dos sets de cartas uno para además bienestar holístico el otro para rene pintura al primer lugar y un set de tres CDs para el segundo lugar tanto para además bienestar holístico como para rene pintura El mandar desde México estos productos a mí me cuesta fuera de México aproximadamente 100 dólares por envío Entonces, bueno, yo voy a desembolsar 400 dólares para esta campaña publicitaria por decirlo de alguna manera pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas ¿Ok? También decidí subir si ves mi cara a YouTube normalmente no lo hago no me agrada aparecer en los videos por una parte por otra parte no tiene importancia que yo aparezca en ellos pero para darle algo de legitimidad y credibilidad quise subir mi cara y dar la cara ¿No? Entonces, bueno participa en este concurso creo que va a estar muy divertido y la finalidad pues va a ser para crecer ¿No? tanto nada más bienestar holístico holísticamente y para René Pintura en vez del libro por ejemplo si tú me contactas con una galería y un galerista en específico y este galerista me llega a contactar eso te vale por 10 suscripciones ¿No? o sea 10 puntos por decirlo de alguna manera entonces, bueno ahí están los 10 puntos que nada más bienestar holístico sería en el libro ¿Ok? creo que queda bastante claro espero que te diviertas y tienes 6 semanas para ganar entonces diviértete recomendando mis 2 páginas o mis 2 redes sociales y pues te mando muchas bendiciones este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice que es el día 26 de diciembre ¿Va? bueno te mando muchas bendiciones y pues gracias por recomendar a dar más bienestar holístico o mis pinturas ¿Va? bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor Namás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!